Es que siempre me gusta jugar a su civilidad alta Si igual yo Vamos para ver we Eh 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 A jugar son Si lo usaba en 20 Pero ya Ya no Viene de planta luego luego we En B we de ataque we Excelente Está cubriendo acá el cox Muerto El otro queda en baños we Acá está, acá está, acá es mi Está una bala we En baño we Creo que se fue Último minuto Se fue hacia atrás No, no, se fue para atrás El coche va a ir a we Va rodeado por el estacionamiento Si, 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 le estoy escuchando acá adentro Está por adentro we, de oficinas we Hay que aguantarlo Cubra acá en el sux 30 segundos Se fue hacia atrás No No Me No 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 You bitch, fuck you bitch mother fucker What a bitch A pesa de a culo I'm gonna fuck you a bitch ¿Todo rushamos del mismo? A ver no Hunter 1, coloca una carga en el objetivo de tonalas No vétale, lo pleta Ya te cubro un bebo Me subo a los ventanitos Cubro de la boca en Bravo Cubro de la boca en Bravo Cubro de la boca en Bravo Muerto, muerto, muerto Arriba, arriba, arriba Top range, top range Nooo Está arriba, eh Colocando dispositivo en Bravo Carga asegurada Oficinas, ahí están oficinas arriba Uy, ya lo viste Preparémonos para detonar Chivo de una piscina Chivo de una piscina Vamos, aguantenlo, we Tiene que ver Sí, sí, sí Ya le vi Está acostadito Vamos, vamos, vamos con la granada Está acostadito atrás No le encane, we No le encane, we A la virga, we Estoy agachado en la puta, palmera, we Palmera No le encarabas Ese que iba a salir por el otro lado Ese que iba a salir por el otro lado Creo que no le da tiempo Me llevo la aguanta inseguridad, we Se quiso lucir el puto de ruado Ese que los pasos, we Ese que los pasos, we Que los que, mamagüeo Eh, todas las hotos, we Que los que, mamagüeo Que los que, mamagüeo Que los que, mamagüeo Jotos, we Para así el camino Y destruir Sí No, lo dejo en mi chancla Pasa, chimba Vale, al dinero Si, si Pero es que se le ha dado a las mías Ven Ah, en la puta esquina El maldito imbécil Hijo de puta Ah, perdón, we Tenia que decirlo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, bueno Aguante, aguante Tienen que plantar el pinche doggy Eh, ya lo viste, we Está en la Está en la Paso por ahí, para ahí, we Sí, we Yo dije, no lo voy a decir, we Porque me van a atachar de loco No sé si lo vi, we Pero de rojo, we No, no Trae, trae 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 Se ha bailado No, no Buena eh Se quedó empanada No, 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 no No, no, no Así, así, así Así Ahí, ya la última Esa Se baila el vals, hijo Ahora sí ya quieren hablar Por la de Cebos No se bañan Cállate la verga Como lo supo Hace 3 meses que no me baño Mira te gusto ese VALS que te baile, te gusto ese VALS Bien bonito Cáete wey Cáete ahorita bailo Pura agua fría Oscar Pura bola de mierda Hace 3 meses que no me baño No me ofendo Chimba el tela Bomba asegurada Si soy Cáete No me dejo Mato Ahí arriba Buenisima Stop a range Si hay una aqui wey Subete esa madre y lo ves Está justo ahí subí En el segundo punto caliente y ahí está No no es el segundo, creo que es el tercero Si es el tercero Un paro ¡Excelente! Ahí lo marqué Lo marqué, afuera del baño ¡Arriba en la piscina! ¡Muerto! ¡Arriba en la piscina! ¡Abaja había uno! Está atras donde rodear No me voy a mover Uy, me gano por uno Pero está atrás, en nuestro respawn Ahí está Ya me voy a mover, ya lo vi Son tres contra uno No, no creo que seamos tan mancos Dos minutos van a ser A ver, a ver, a ver Cuidado de las ventanas Sáquese a bañar, pinche hediondo ¡Cállate wey! ¡Menta al pinche agon enjuago wey! deixar! El puro cartel de Jalisco ¡Me jalo de Jalisco! Vale pura puta mierda ¿Qué estás diciendo? ¡Que si se lo cambio por tres camellos! Todos estos codos costrosos, pendejo ¡Jala jala 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 jala! ah aquí en mi país se diría acá hay aguambra pasposo qué pasa esos güeyes están allá pastosos muertos es que acá en ecuadora los que tienen los codos negros como dicen ustedes se les dice cuambras pasposos si son hijas de su chingada están escaleras abajo el otro güey está en el jet glitch ahí en asesina güey tu güey ahí tienen las escaleras güey y el otro güey está ahí en el jet glitch güey bueno el otro está en el jet glitch ajá en ese güey ya lo vi, están ahí, están ahí, están ahí bueno uno está arriba güey y el otro está abajo el otro está en el jet glitch es la topa es la topa parece que está abajo ¿te da la vuelta por el segundo? Uy, traen unas fiestas, hermano, excelente, uuuuuh, chismis perros, que lindas uñas compadre, yyyy, a ver, a ver, hay que dar silencio a ver que dicen, así me voy a ver, porque esta pendejo, wey, porque esta pendejo, wey, porque esta pendejo, wey, porque esta pendejo, este wey se escucha como que esta bien priento, esta en un cumpleaños, esta en un cumpleaños, doctor, por eso está, eres pendejo, wey, eres priento, wey, si soy, caete, eres priento, y destruirlo, porque tienes el puto ano, wey, jajaja, esta regañando a su papá vieja, oye, si, pero porque le disparaste pinche estupido, le, si, jajaja, bueno pinche estupido, pero, si entre ellas se pelean, si, están cubriendo a, parece, si, aquí en B no hay nadie, Dorothy Streets 200 broncinos de big sweep. Hora ver qué es que mi sonido, ¿no? Voy a ver que aquí me compro si no, ¿ Tranquilo pelaste? Buena, bueno. Queda un minuto. Finchy tieso delBLE si murió, F&J Combleta la misión. Talke ahí. Dag. ¿Voy hui, hui, hui. Enconsono, pequeños. Creo que van a matar Justo regreso a ver a laser hits Momento que la luz I don't speak school shooting 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 I don't speak Donald Trump I don't speak Prito, hijo de su puta madre I don't speak McDonald's Oh, Lord Miren para ver Ojo Cubro baños Su puta madre, me rafagueo toda la pinche puerta No mueres, no mueres Por aquí ¿A dónde ibas poquito? Dos querían ir a ver, yo le maté uno Último minuto En el top, en el top, en el top A tu izquierda ¿Ves? Son fan de platale, no, wey, hijos de puta Estás bien belgeado, compa No mames No mames Esta ronda fue una ¡Ey! ¡Cállate, minche! ¡Fucking verga! ¡Fucking verga! Ya ni insultarte Ya se te confundieron ¡Fucking verga! ¡Fucking verga! ¡Fucking verga! ¡Jajaja! ¡No te sabes, fucking verga! Güey, no mames, si esto me va a castigar Ya tienes que ganar dos, vamos No, 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 güey Hunter 1, coloca una carga en el objetivo y detonala Hay que poner serios Eh, simón Estamos haciendo muy bien Eso, eso Estoy, cubro centro Está por aquí, güey Sí, sí, está en nuestro spawn, creo Está aquí, güey Está afuera de aquí, güey En Xbox Está conmocionado, güey Sabía, estaba, está en el baño, afuera del baño, lamentante Muerto Buenísimo, pinche... Aguas Tiene otro, güey Mediador, mañana atrás Aquí mismo, güey Me voy a ir a plantar a B, güey Quedan 30 segundos ¿Escuchan por ahí? ¿Qué? Colocando dispositivo en Bravo Aquí... Dispositivo en posición, cuenta regresiva iniciada Muerto Tienes una a la izquierda, creo que en la... Buenísima, güey Ahora ganemos otra Pinche jotos, güey La neta Pinche jotos, güey La neta Los validores no valen pa' pura verga, güey Pinche puercos No valen ni verga Acabas te digo todo Buscar y destruir Chicos hijos de puta ¿A dónde vamos? Estos güeyes vienen para... Agua Yo voy a ir al... A su respawn Hunter 1 Aseguremos la zona en los objetivos Vamos a ver si se acaban una rica piña Están llenando B Bandera B Muerto El chile se pegando, güey ¿Qué querías plantar, putito? ¿Qué querías plantar? ¿Ahí estaba bomba? Sí Sí, güey Güey, hay que... Hay que campearle esto, güey Cuando esté... Cuando esté plantando Hay que echarle un chingo de conmocionadoras Y le hacemos un remato, güey Lo escucho por ahí, güey Ah, no, eso lo escucho El chile... Escondan, escondan la bomba No, no, no Escondan la bomba Escóndense, güey Cuando plante el chile 30 segundos Sí, güey, estaba plantando Está agustiado ¡Es por aquí! Sí, güey Pura es conmocionadora, sí, güey Está arriba, ya lo vi Ya lo vi, está arriba de la piscina Sí, le escucho Se botó Agua ¿Viste? Remate, 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 remate Remate, remate Un segundo Mal caso para el remate Pichos pussis, idiotas Pichos malos, carverga Pichos malos, carverga Pichos malos, carverga Pichos malos, carverga Sí, ya sabemos que dañamos Terror Ya sabemos que dañamos ¡Mira, mira, mira cómo corría él! ¿Por qué no hablas culero? Hasta el nano le tocó plopo, ah, güey Pichos indios Pendejos Pichos de Season Pichos pendejos Yes, sir Si ya se quedan asco Yes, sir Yes, sir Pichos de Season Pichos de Season Pichos de Season Pichos de Season